La guerra de la broma. Déjame ver si yo puedo agarrarla, espérate. Ha comenzado de verdad. Vamos a hacerla gritar hoy. Ay, mi amor. Porque ella se lo merece. Yo me voy a sentir como un sniper yo hoy. Saludos, mi gente. Gracias por regresar al canal mío de Don José. Estamos aquí nuevamente con otra broma. Mi gente, yo pienso que ya las bromas, la competencia de la broma, la guerra de la broma ha comenzado de verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque ya por fin Vanessa publicó otra broma que ya me hizo a mí. Si no vieron esa broma, el link está allá arriba. Pero, mi gente, te estoy diciendo que me agarró. Me agarró, me agarró, me agarró. Pero ya yo estoy activo para hacerle más broma. Mi gente, si les gusta este video, no se les olvide de darle like. Suscríbanse y prenden la campanita para que sepan cuando yo voy a hacer otro video. Estamos listos. Ustedes saben que Vanessa es muy miedosa. Cada vez que yo entro a un cuarto, ella no me espera. Ella grita, ¿verdad? Vamos a hacerla gritar hoy. Y no una vez, pero muchas veces. Miren lo que yo compré en Walmart. Algo heavy. Esto se llama bomba de confeti. Si lo pueden ver ahí, ahí lo dice bomba de confeti, ¿verdad? Esto, ella no lo quita aquí. Y ella hace así, ¡pam, pam, pam! Y se aplota. Adelante de la cara de la gente. Yo compré como cuatro de estos. Y dos que son un polvo verde. Que le voy a dejar a ella verdecita. Y hoy, yo se lo voy a aplotar. Porque ella se lo merece. Voy a tratar de grabarle a ustedes todos los ángulos, todos los lados. Hasta miren lo que yo le hice. Mira, para que vean. Para que ustedes de verdad gozan de esta broma que le voy a hacer a Vanessa. Compré este aparatico, ¿verdad? Amarrar esto aquí para que ustedes vean de verdad la explosión que le voy a hacer. Mira, mira. Esto yo lo aprieto aquí. Mira. Así ustedes pueden ver cada explosión de la bomba. ¡Pam! Yo me voy a sentir como un sniper yo hoy. Agarrándolo a Vanessa por todos los lados. Vamos a ver cuántas veces la podemos hacer a ella gritar. A ver si la ponemos hasta yo... Dime, mi amor. ¿Quién, Julián? Ajá. Pues está bien. Sí, no, yo te voy a la tienda comprando algo. Yo voy a la buco. Dale. Bueno, parece como que Valeria y Julián no se sienten bien. Ayer a Julián le quitaron dos dientes y le pusieron una cosa, estaba en la dentita. Eso no se siente bien. Ahora yo tengo que ir a buscarlo a la escuela. Como que esta broma se me va a hacer un poquito más complicado porque así ellos no se sienten bien. Y yo voy a tratar de hacer esta broma a Vanessa. A mí no me gusta hacer la broma alante de los niños porque yo se asusta también. Se me complicó la cosa un poquito. Vamos a ver qué va a pasar. Ven conmigo para ir a buscar a los niños para que ustedes vean. Ok. Yo llegué aquí a la escuela. Vamos a ir a buscar a los niños. Y a ver si yo puedo seguir con esta broma porque, muchachos, no, esto se va a dar. Yo voy a buscar la manera, no te preocupes, que esto se va a dar. Ok, aquí tengo mis chiquitines. ¿Qué te pasa a ti, papi? Mis dientes que me sacaron me están oriendo, pero mucho hasta cuando salieron de la escuela me están oriendo. Oliendo cuando fuimos a la escuela me están oriendo. Pero cuando pongo mucho agua en mi boca y después me lo como no me huele, pero... Uy, mira lo que pasó. Se bebió toda la agua, le duele el diente. Ahora se me puso peor. Yo como le dije ayer, él fue para dentita y hoy le duelen los dientes. Y Betty, Bella, ¿qué pasó contigo? Que ayer yo me estuve sintiendo muy mal, que no tenía como strength y la cabeza me estaba doliendo. Me estaba poniendo... Ok, eso. Pero vamos para la casa o dale medicina a los niños, a ver si se puede sentir un poquito menosjado, ¿verdad? Uh-huh. Lo fuimos, mi gente. Vamos, ya estoy preparando para ser el primero. Déjame... Déjame ver, perdón. Déjame ver, perdón. Déjame ver, tengo que quitarle el botín aquí, perdón. Déjame ver, perdón. Váis a mi prototabaya en la mano. Ahí está, perdón. Ahí está, perdón. Ahí está en el cuarto gritando, la tenía que quitar un plástico que está aquí. Pero ya, mira. Ahora le voy a poner la cámara. Esto. Lo voy a poner la cámara. ¡Dale! ¿Cómo estás mi amable? ¿Cómo estás mi amable? ¡No! 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 ¡Baby! ¡Me la pibela, blabio! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cayó la comida, amor! ¡José! ¡Hola! ¡José! Está vacío ¡José! ¡Oh! ¡Estoy! ¡Estoy! Ok, los niños me dejaron saber que Vanessa estaba aquí ya y necesita un tiempecito para ella relajarse entonces se fue para afuera. Ustedes nada más pueden mirar de la ventana, ok? Mira, mira, espera. No toquen. Ustedes quédense aquí mirando, ok? No haga bulla, no haga bulla. No haga bulla, no lo toquen. Yo voy afuera. Déjame ver si yo puedo agarrarla, espérate. Tengo que hacer. Ok, ok, espérate. Déjame ver. Voy a tratar de poner la cámara, la que tengo agarrada, en este lado, para que sin que ella vea. Vamos a ver. Vamos a dejar esto aquí. Espérate. 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 Vamos a la cámara, déjame dar la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡F*** you! ¡Ay! ¡Ese le eche polvo! ¡Ese le puso polvo por todos lados! ¡Oh, Dios mío! ¡Le eche! ¡Le eche ese polvo por todos lados! ¿Me la va a pagar o yo? ¿Cómo está haciendo? ¿Y si ella la va a pagar? Voy a estar cerquita de ella. ¡Váyanse de aquí los dos! ¡Váyanse de aquí los dos! ¡Aquí estoy viviendo! ¡Miren! ¡Váyanse! ¡Les conviene que se vayan! ¡La agarramos, mi gente! ¡Bueno, mi gente! Ya se me acabaron toda la bomba ¡Pero mira cómo está el reguero! ¿Qué pasa, baby? ¡Jaja! ¡Déjame poner limpio esta vaina! ¡Van! ¡A limpiando que se hace el reguero! ¡Se tiene estresada, me tiene! ¡Espérate! ¡Mira, mira aquí arriba! ¡Mira aquí arriba, mi gente! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Jaja! Una más y voy a esperar el mejor momento para poder agarrarla Acuántate ahí Acuántate Mi gente, parece que se está bañando Mira que tarde es, tenía que esperar hasta la noche Mira, mira Bailó afuera Para yo poder terminar de hacer la última Bailó afuera Bailó afuera Miren Desaparezcase de mi vista, por favor Mi amor, es la broma Desaparezcase de mi vista Ya, no miren Me pasé Esta broma terminó aquí Ay, ay, ay Saliendo del baño Miren de mi vista, por favor, es la broma